Cientos de jugadores integran las divisiones formativas de los clubes ecuatorianos. Para mí es un logro muy importante. De hecho, creo que todos cuando empezamos en esta carrera lo que anhelamos es llegar al plantel principal. Todos pretenden llegar a la cima del balompié. No puedo retroceder porque he venido desde muy chico jugando al fútbol, entonces siempre ha sido un sueño, una pasión que yo tengo por dentro. Mi vida está aquí, en lo que es la cancha, ponerme todos los días este uniforme, los pupos, esto es lo mío. Son diferentes historias, diferentes realidades, pero todas unidas a la pelota de fútbol. Que mi nombre suene aquí en el país. Bueno, el fútbol en una palabra creo que es mi vida. Si no hubiera llegado acá a los 11 años, no sé dónde estuviera ahora. Kevin Novoa tiene 17 años. Llegó a la capital desde la Amazonía ecuatoriana hace más de una década. Cuando apenas era un niño dejó a sus seres queridos, costumbres y amigos. Hoy cree que ese sacrificio valió la pena, pues tiene muy claro cuál es su objetivo de vida. Yo nací en Lago Agrio, provincia de Sucumbía. Empecé a jugar fútbol desde los 6 años más o menos. Y fue muy doloroso porque extrañaba especialmente a mi mamá, a mis hermanos, o sea, a mis compañeros en la escuela también, porque era algo nuevo, o sea, no conocer a nadie. Entonces, alrededor de unos 2 años me acostumbré ya al ambiente del club. Considera que a esta altura de su carrera ya no hay marcha atrás. Señala que debe convertirse en jugador profesional. Para él no existe otra alternativa. Yo ya no puedo retroceder, no puedo retroceder porque he venido desde muy chico jugando al fútbol. Entonces, siempre ha sido un sueño, una pasión que yo tengo por dentro. Entonces, yo me pongo a pensar así antes de dormir y yo digo que si fracaso, entonces me pongo a analizar y pienso y me pongo metas, objetivos diarios, semanales, para no fracasar e intentar mejorar día a día. El joven zaguero central nunca conoció a su padre. Es por ello que su motor de vida es su progenitora. La verdad, cuando era más pequeño sí sentía como que necesitaba, o sea, no sé, un abrazo, un consejo de un padre. Pero yo creo que gracias a Dios me dio una madre que cumplió muy bien ese papel. Entonces, siempre me formó con voz de hombre y con voz de mujer. Entonces, siempre seguí por el camino del bien. Entonces, por eso estoy más agradecido con él. ¿Qué harías con tu primer sueldo cuando llegue algo grande? La verdad, mi sueño es poderle ayudar a mi madre a ampliar la casita que ella tiene. Poderle ayudar porque, o sea, me siento muy agradecido con ella por todo lo que ha hecho. Como Kevin, cientos de jugadores integran las divisiones formativas de los clubes ecuatorianos. Todos pretenden llegar a la cima del balompié. Sin embargo, pocos lo podrán hacer. En la actualidad, la gama de herramientas que los equipos brindan a integrantes de las categorías menores es amplia. Equipos como Independiente del Valle cuentan con su instrucción académica propia para sus diferentes planteles. Liga, El Nacional, AUCAS, entre otros, mantienen convenios con colegios o instituciones educativas para que sus menores se formen. Además, los clubes otorgan vivienda, alimentación y manutención. El camino a la primera división no es sencillo. Uno de los principales motivos para que los chicos se involucren en el fútbol es ayudar a sus familias a afrontar la compleja situación económica que viven. Ariel Alcibar, de 18 años, opina. Vine aquí a Liga a los 11 años. Vengo desde el Carmen Manaví y ya tengo aquí 7 años viviendo aquí en las casas de Liga. Primero, mi objetivo es debutar aquí en Liga. Y sí, el camino ha sido muy duro hasta ahora y seguirá siendo, pero primero pienso en debutar y después mantenerme en el más alto nivel. El volante central tuvo que superar varios desafíos. Sí, al principio fue duro por la adaptación y todo. Lloraba bastante por mi papá y todo, pero ya poco a poco me fui adaptando. No, la verdad que no me veo sentado en una oficina. Mi vida está aquí en lo que es la cancha, ponerme todos los días este uniforme, los pupos. Esto es lo mío. Sin embargo, no solo el aspecto económico es el único factor que moviliza a los jóvenes a elegir el fútbol como carrera. También lo hace el gusto y la pasión por este deporte. Es el caso de Nicolás Dávila, mediocampista de la América de Quito. Dávila tiene formación universitaria. Él nos entrega su criterio. Obviamente es un camino difícil, pero bueno, como me dicen muchos entrenadores, no es siempre... O sea, fácil es llegar, lo difícil es mantenerse como profesional y creo que ese es el reto ahora. Ahora que ya estoy aquí en Serie A, creo que ahora lo importante va a ser mantenerse. Creo que he puesto también de parte a la par en los estudios. Estuve en San Francisco estudiando de 6 a 9 en Vespertino y a distancia en la UID. Gracias a Dios justo en febrero ya pude sacar mis dos títulos. Adrián Cela, jugador de El Nacional, también con instrucción superior, expresa su punto de vista. Para mí es un logro muy importante. De hecho, creo que todos cuando empezamos en esta carrera, lo que anhelamos o lo que soñamos es llegar al plantel principal. Entonces, cuando ya empiezas en el equipo de primera son otras aspiraciones, es un ambiente diferente. Te topas con personas que ya han tenido su carrera, su recorrido y es bastante bonito. Pero en este duro y complejo camino que atraviesan los chicos para llegar a la primera división, ¿es necesario contar con un agente o representante de futbolistas? Esta compleja respuesta nos la responde un experto en divisiones juveniles. Escuchemos. Los representantes son necesarios. Ayudan. Muchas veces los clubes no tienen tantos contactos. El representante, bueno, el club tendrá unos contactos, el representante tendrá otros contactos y se le abren más posibilidades al jugador de poder tener diferentes opciones y equipos donde jugar. Como todo en la vida, los representantes por lo general están cuando te está yendo bien. El rato que te empieza a ir mal, que no juegas un año, no juegas dos años, que se te consigue conseguir clubes, muchas veces los representantes te abandonan. Entonces va a ser importante también que los chicos sepan elegir. Son diferentes historias, diferentes realidades, pero todas unidas a la pelota de fútbol y un objetivo común, trascender en el balompié profesional. Que mi nombre suene aquí en el país. Para mí el fútbol es todo, porque ya no sé qué sería mi vida si no hubiera llegado acá a los 11 años, no sé dónde estuviera ahora. El fútbol, en una palabra, creo que es mi vida. Mi principal sueño de momento creo que es hacer feliz al equipo. Ya sea por necesidad, por gusto o por pasión, a la primera categoría llegará el que combine talento y disciplina. El fútbol, la salvación de muchos, pero el privilegio de jugarlo lo tienen pocos.